¿Por qué tan seria? Si tu no me conoces, ahora me presento, Gigi, fue uno de los pecos. Y repite. ¿Has dicho un delincuente donde tu andas metido o que ya estoy aqui afuera ya? En el mismo lugar de siempre, en Oluido. Ah, donde tu me dejaste. En el mismo... O donde tu me recoges. Un lugar de siempre. O en el clave que tu sabes. ¿En que te andamos? En un ton. O en otra cosa. Un ton. Vamos, vamos. Lo que tocas es. Se encrocha. Vale. ¿Que tu has hecho mi hermano? No, mi hermano. No, mi hermano. No, mi hermano. No, no, no. 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 No, 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 no. Vamos a mirarlo. Deja el pincito por aquí que nos fuimos. No, 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 no. No, 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 no. Va a ser, señor. A pie. Señor, que gracia de arrebato tengo. Pero esta bonita la tabla esta. Es un toto. ¿Dónde te costara la pinga esta? Ale Seiko, tío. ¿En que estaría pensando el loco de pinga este, va a ser esto? Que emprende. Señor. Serio, ¿tú le cambiaste el aceite al carro ese? ¿El alene? Sí. ¿Le echaste agua al radio? Lo que sé, hombre. Tampoco. Serio, espaldioso. Serio, padre. Has acabado con el pititumbo. Vámonos. Para la party. Loco, vamos caminando. ¿Caminando? Sí, caminando. No, tú no te vas a coger pa' eso. Oye, pero acá. Oye, cuando todo es acá. ¿Cómo estás ahí aquí con la patina? No, che, ¿cómo va? Vuelta, hermano. Me hace falta averiguar el precio de la pieza este. ¿Te gusta? Sí. Cien mil pesos loco. ¿Eh? Cien mil pesos. Porque cien mil pesos los tres trapos esos patados. Serio. No, 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 no. ¿Y quién fue? ¿Y quién es la licencia? Yo soy la licencia mundial. ¿No? Pues yo que la licencia. ¿Te gusta? La guaja, la guaja. ¿Hace media hora me está diciendo que el hotel está ahí en la esquina? ¿A qué tiempo está? Mira, a quince minutos. ¡Quince! No, mi hermano. Acero, me dolen los pies, mi hermano. Mira, mira dónde está el aire. ¿Eres cubano? Cubano. Me matanza. Eri, tú eres cubano. Yo también soy cubano. Tú me quieres apretar con algo a mí y te hacen cien mil pesos. Sí, porque esa guaja está aquí. Y esos pocos populistas le vengan que le quieran. ¿Y qué parte de matanza tú eres? Agüeh grande. Agüeh grande, ¿serio? ¿También? Agüeh grande, Acero. ¿Dónde, Acero? ¿Tú eres Ale? Soy Ale, mi hermano. ¿Tú no me conoces a mí? No, Acero, ¿quién tú eres? Yo te compadre el flaco de la cuarta de tu casa. ¿Tú estás trabajando de modo civil, hermano? ¡Yo me pinga, Ciri! ¡Mojones! ¿Cuándo llegaste? Hace poquito. Llevo poco tiempo aquí. ¡Yo me pinga! Yo no sé pa' lo que voy a hacer. Mira, mira dónde está ahí. ¿Serio? Hace medio hora me está diciendo que ese es el hotel. ¡Mira el hotel ahí, bro! ¿Ese es el hotel? Sí. ¿Tú vienes de allá, Marihuana? 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 ¿Es aquí? ¡No, hermano! Es una sorpresa. No la vayas a cagar. Dale, dale, dale. Tranquilo. ¡No la vayas a cagar! ¡No la vayas a cagar! ¡No la vayas a cagar! Tú eres mi arrebato, pero no me controlo. ¡Vamos! Te quiero, vamos, Juan. Ella no sabe nada, Papu. Ya no, fíjate un momento. Ahí ríen mucha gente. Van a venir dos amistades mías más, Papu. Mi hermano, tuve un arrebato de mierda. ¿Vienes de allá, bro? ¿Te vienes de un bloco también? Bueno. Vamos, papu. Vienes de allá. No, no la vayas a cagar. No. Y esto viene de real, a la pesta. Venga, tengo que tener un remato de ahí, eh. Es un total, hermano. Mira. ¡Ale, te! Me dico la pinga. ¡Ale, te! ¡Ale! ¡Si, lo ve! ¡Ale, te! ¡Jolty! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Mira, mamá! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Hola, güey! Está para party. Les dijo que está para party para cosa otra. ¡Oye, güey! Ah, en serio. ¿Tenías un primo? Yo tenía un primo que era famosa. ¡Ende! 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 ¿Cuándo empiezas? ¡No, güey! ¡Entra ahora! Hay que planificar lo que yo. La gente vamos a ganar. ¿En serio? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú? ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¿Tú, tú, tú, tú? Sí, mi hermano. Me ha aprendido algo. Esto tiene que quedar duro, Ceres. Deme sus ideas. Los reuní aquí para algo. Deme sus ideas. Yo tengo una idea. Vamos a tomar unas pastillas que tengo aquí. Que es un arrebato de pinga. Ven acá. ¿De dónde tú sacaste el logo esto? Mano de Cuba, ¿no? A mí no me importa. ¿Y dónde lo sacaron? ¿De Cuarón le digas, fañoso? Espérate. No me digas más. Yo me llamo... Yo la tengo aquí. ¿Para hacer balón? Pues sí. ¡Ay, Dios mío! Oye. Confíjate, Eddon. Hoy vamos hoy a tomar nosotras para hacer una buena fiesta. Por ti nos vamos a tomar. Tú verás ahora cómo te empieza a venir la idea. Deja que haga efecto. Deja que haga efecto. Deja que haga efecto. Deja que haga efecto. A ver, Eddon nos va a esperar. Espera, espera, espera. Espera, espera. Te vas completo. Una serenata le vas a hacer. Una cuadra. Sí, sirvió. ¿Y dónde buscamos cantantes? Dere que haga. Es el me... 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 No le voy a hablar de nada. Chichi, acero. Debe ser... Debe ser... El punto este, sí. Yo no lo entiendo hablando, imagínate cantando. Acero, ¿ustedes lo entienden? No, ¿qué? Lo único que no me entienden a mí son estos dos estupidos. ¿Qué pasó? Me he o pelot cambiándote de color, acero. ¿Eh? El pelo que te cambia de color. Yo que arrebo a todos los cositos. Acero, hasta cuando no reíste de mí acero, estoy hablando bien acero. Te lo juro pa' mi chavo, que te entiendo. Uy, me estás... Te estás riendo de mí cuando hablo pañoso. Así usted lo entiende. ¿Cuándo cae y esté todo un avivación pañoso? Yo no lo entiendo. Nunca lo he entendido. Vámonos pa' la habitación, que tengo la boca seca. Escucha pa' acá. Tengo tremendo arrebato. Tremendo arrebato. ¿Dónde ves este hombre? Siéntate ahí pa' planificar bien lo que vamos a hacer. Vamos a sentarnos como de party contigo, cojo. Vámonos de party. Siéntate. Vámonos de party, como de party contigo. Yo sigo sin entender lo que habla esto. Me da igual a Sergio. Vámonos de party, muchachos. Vámonos de party. Vamos a hacer cosas. Ya me acoté. ¿Dónde está Pite? Vamos a buscar la jeva. ¿Eh? Ya me acoté. Ya me acoté. Ya me acoté. Ya me acoté. Ya Pite fue a buscar la jeva. Chiche fue a buscar alcohol. Ya me acoté. Llamo a toda esa gente pa' que venga pa' acá. ¿Pa' dónde? Pa' acá. Ya vi que niña pa' acá. ¿Ya está en camino? Si. Ya dale, Silvio. Lo esperamos quito. Ay, a ver, gente. ¿Este quién es? Ay, dale. Haga el poncho, gága el poncho conmigo. Haga el poncho conmigo. Haga el poncho conmigo. Haga el poncho conmigo. Haga el poncho conmigo. Mucho gusto, señorita. Hola, un placer. ¿Ares? ¿Eres el Ana? Sí, nosotros. ¡Ay, cone, qué arrebajo! Hola. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Qué clase arrebajo tengo. ¿Puedo pasar algo en un momentico? Por ahí. Yo te llevo. No, gracias, yo puedo ir sola. Estoy lindo. No, me levantamos el lindo suyo. Ay, qué mal. Ya. No puedo contarlo, tío. ¿Dónde está el baño? En la puerta. Hay el teléfono. Vamos a entrar. Es azul la mayonita. Es que está... ...de rin... ...de rin... ...de rin... ¿Cómo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Papi, todo eso es tuyo. Aprovechalo. ¿Cómo piste? ¿Se puede meter todo eso? Ay, yo muy bien. Espera. Mira el nombre. Soy yo. Suave. Ay, mi madre. Yo no sé cómo se puede meter todo eso. No sé cómo se puede meter todo eso. No sé cómo. Sí, lo que se puede meter todo eso. ¿Qué es eso? No sé cómo se puede meter toda eso. No sé cómo se puede meter todo eso. ¡Ay, qué dolor! Este es el último ensayo. Esto tiene que quedar bien. Por favor, que nos van a matar. Vamos a meterle, mi hermano. Vamos. No hay perigos. Las pastillas. Las drogas. ¡Cabajeros, la policía! ¿A qué? La policía, papi. ¡La policía, esconden todo eso, Ceri! De aquí siempre está lo mismo. Ya, reba, todo eso. No hay nada, bro. Están dando malas pastillas estas. ¿Ceri, oye la policía aquí ahora mismo? No hay nadie, papi. ¡Cahuí que tú vas! ¡Eh! 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 ¡Hacien! ¡Hacien! ¡Que viene! ¡La policía! ¡Eh! 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 ¡Hacien! Gracias, Mads blaza. Esta es la última vez que lo vamos a hacer. Vamos a dotar un poquito más y ahora mismo está. Alexei, de verdad Siempre estás en las mismas con arreglos locos estos No, de verdad no, es hélio Esto lo hice para ti Está bien, pero es una locura, por eso hay reacciones así Pero son mis amigos Pero son unos locos, o tú no ves No tiene nada que ver, sí Bueno, claro que sí Fijo Petit ¿Por qué tan seria? Yo quiero una mala Tóxica, loca y rara Una psicopata en la cama Cero drama Talentosa cuando mami me pide que se le eche en la cara Que sea una ninfomana Que jale perico y marihuana Pastillera, una guagua, guagua Natural o que te opera Pero con el culo grande, 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 grande Como Harley Quinn Pero con el culo grande, 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 grande Como Harley Quinn Pero con el culo grande, 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 grande Como Harley Quinn Como Harley Como Harley Como Harley Yo quiero una que esté total Como Harley Quinn Desquiciada loca y arrebatada Como Harley Quinn Como Harley Quinn Pero con el culo grande, 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 grande Como Harley Quinn Como Harley Como Harley Como Harley Dale, mami, twerk Twitch Dale, mami, twerk Dale, mami, twerk Twerk Dale, mami, twerk Twerk